perfecto chicos hola como no a todos quienes ven de acá a mi Instagram en un nuevo video para el canal esta vez desde Free Fear, desde la PC vamos a probar que onda que tal se juega, voy a ver si se ve todo bien, a ver perfecto, excelente, se ve todo excelente muy bien, vamos a estar jugando una partidita por primera vez en PC voy a ver que tal se me da esperemos que bien, yo tengo acá dos focos que me están dando luz así que esperemos que se vea correcto ahí está, perfecto vamos a probar a ver que tal que onda, y nada muchachos voy a probar una partida en modo clásico porque, si no full nefasto como como, no se ve vamos para adelante vamos a jugar la partida, espero que que no tengan que hacer mucho quilombo porque si no me pego un tiro vamos a jugar la primera partida espero que les guste, y nada bro no se, estoy full picado, estoy emocionado que emocionado, estoy grabando si padre, estamos grabando nos tiramos en tu... como me tiro, con la F, ahí va listo pa, aceleramos y nos vamos al submarino picado al submarino de locos vamos padre uuuu uuuu ven, es complicado correr en este juego a ver si le puedo pegar desde acá al pan a miguel what? amigo amigo, what the fuck me está pegando no podes ser tan gil bro no, me está pegando negro uy, dios santo y la virgen tiré la E de milagro no sé por qué tiré la E bro el danger, el danger boludo me va a matar una bomba bro, no no, el danger no, no, no what the fuck what the fuck me va a pegar me va a pegar negro negro ahí está uuuu amigo, qué miedo está ahí el covani amigo, me está pegando uuuu no, no, no y encima alguien le está pegando de a eso también a las personas me están tontos what? amigo qué carajo miralo me baila pero andate a la mierda sucio anda a lavar este lorto vamos a la partida jesús a ver dónde me tiro hacemos así tuqui primero una vector me encanta la vector me encanta la vector yo no sé cómo hacen para no usar la vector vamos vector tuqui chaleco level 2 subimos el segundo piso tuqui tuqui listo perfecto oh excelente muy bien me llevo la bala de todo la car tuqui tengo una buena skin de scar una muy buena skin de scar una muy buena skin de scar es una link es una flaca muy linda e inteligente ojo 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 me cago en todo me cago en todo hay un pibe en la casa hay un pibe en esa casa bro lo voy a buscar lo voy a buscar instantáneamente full bot dale negro yo puedo no puede ser no tiene armas bien nos vamos una kill bro importante ojo me disparan de atrás no uy me repicó no esto no ahí está me curo no 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 uy Dios mío me está pegando eh me está pegando Nassu aunque yo también le estoy pegando eh ojo y Ushba no tengo balas de esta mierda eh atentos oh negro no bien uh corre como el viento amigo mochila level 3 tuki y me curo Nassi soy Nassi mira mira como me levanto oh oh no soy el mejor de PC amigo se dieron cuenta amigo soy excelente amigo amigo guapa buena si señor me voy a curar me voy a meter en la cueva lo bueno de este de jugar en compu es que también tenés ayuda de apuntado entonces como que aunque igual podría jugar sin ayuda de apuntado sería por ahí incluso un poquito más fácil creo yo o no sé por lo menos así juego yo en el en el Fortnite ahora juego Fortnite chicos si ahora un nuevo negro tiraste al bardo ahí se está grabando el sonido pa porque si no se está grabando el sonido me pego un tiro en las bobelins me pego un tiro en los huevines agarramos esto nos vamos uh le fui full picado bro a ver H Tuki ahí está muy bien esa es la cagada que para recoger objetos es un poco una mierda este juego pero bueno jugando desde la compu igual eso se puede configurar viste me huelen los dedos pa me va a caer una bomba me cae una bomba y me mato amigo literal fight literal cranks far fight no sé cómo va a quedar este video espero que quede muy lindo la verdad a ver en la casa de los campers hay algo me siento más cómodo para mirar para los costados ah mira hay uno movete dale negro lo voy a buscar eh no 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 amigo se escondió abajo de la tierra amigo se ocultó abajo de la tierra el brother este no no me va a poder disparar ay dios mío y la virgen santa como como carajo me mato amigo como que no le saque vida andate a la mierda andate a la mierda amigo sos un negro chao anda andate a cagar yeah y bueno chicos espero que les haya gustado el videito de hoy esta es la primera vez que juego en computadora así que nada se los agradezco muchísimo bueno no es la primera vez jugué una partida para ver los controles y todo eso pero bueno es la primera vez así que nada muchísimas gracias compártan con sus amigos ya saben es lo más importante suscríbanse dejen su like y nada más nos vemos Peter no me digan que no saben que después de todo mami yo lo quemo estoy fumando todo el veneno no me digan que no hago lo que quiero porque importa jodido que parece que salió del infierno y esa recheta cada muy tranquila sabe que tiene hueco y buena ay cuando me respeta sepa que si no siempre las comenta